Sí, señores, son Rake quienes llegaron al país para promocionar su nuevo álbum Desamor, que es el álbum latino más vendido en Estados Unidos y Puerto Rico. Es un poco contar varias historias y hacer como la observación de cómo todos siempre estamos caminando de un lado a otro, de estas emociones, cómo siempre nos estamos enamorando y o desenamorando. Y así, bueno, de eso tratan las letras, de eso se trata el contenido visual, tanto del disco físico como de los videos. Este viene cargado del tema Ya me enteré, que tiene el mundo cantando. Ya me enteré es una canción que hicimos con mucho cariño, muy directa, una situación de dos personas que estuvieron juntos, ya no están, cada quien tiene una pareja nueva, pero se extraña, básicamente dice, no te hagas, que aún tenemos algo inconcluso ahí. Este además cuenta con una versión urbana junto a Nick y Jam, que durante la grabación conocieron de la cultura paisa del país. Pero así como esta balada romántica es una de las más escuchadas, ellos no descartan la posibilidad de tener una nueva versión con sabor falsero. Seguro, tendría que tener sentido igual que en la versión urbana, ¿no? Y no necesariamente Ya me enteré, porque yo creo que Ya me enteré ya, ya con dos versiones es más que suficiente. Pero, por supuesto, siempre hemos estado abiertos y hay exponentes. Tienes razón, todo puede ser. Pero estaría increíble hacer algo de salsa, tal vez con Marc Anthony, con tú, o con... No sé, hay muchas veces que le damos un montón que hace salsa súper bien. Desamor es un disco que narra las desilusiones, amores, tristezas y alegrías por las que pasa el ser humano. Eso sí, tienen una portada que fue censurada en Estados Unidos, según afirman por contenido sexual. No era nuestra intención que fuera polémico, realmente para nosotros es algo artístico, el disco siendo desamor, para nosotros muestra una etapa muy clara. Originalmente la idea fue la parte del desamor, ¿no? Cuando estás frágil, estás desnudo, probablemente te lastimaron y así se muestra la chava, ¿no? Vulnerable. Vivió alguna vez de un punto de vista muy cool, que era que también cuando estás enamorado, también te entregas al desnudo completamente con la persona, ¿no? Entonces, bueno, queda libre a la interpretación de cada quien, pero nuestra intención, al contrario, es algo artístico, es algo lindo. El clip además aborda el tema de la homosexualidad, cosa que ha sido muy bien recibida, ya que tiene más de 45 millones de reproducciones. Pero atención, mujeres, porque Jesús, Vivi y Julio nos cuentan cómo los enamoran. Una buena canción, una buena conversación. Un buen ascenso. Un buen ascenso, ¿cómo no? ¿Cómo no? Un buen acostón. No, no es cierto. Sí, estás cansadito. Tengo el cerebro apagado. No, la verdad, todo eso, o sea, en un plano divertido y también una buena plática, ya lo dijiste, creo. Sí. Lo repito. Y cuidado, porque esto los desilusiona. A mí, un tipo grosero. O sea, cuando, si estuviera en un date y la chava le habla mal al mesero o déspota, eso me desinamora así. Y sabes qué, también me desinamora cuando tratan de ser interesantes. Y sabes, como de, no te voy a contestar la llamada. No, 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 porque a mí esos jueguitos me gustan. Jugar juegos. Si no quieres, no quieres. Exactamente, jugar juegos es como cosa del pasado, como decían estos, ¿cómo se llama? No, los besos en la boca. Exactamente. Reyk se encuentra por Medellín para luego pisar tierras caribas como Barranquilla y Cartagena. Ya me enteré.